Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a todos ustedes, presidentes, presidentas, secretarios, secretarias, a este taller de capacitación y organización electoral. Me da mucho gusto volver a verlos a varios de ustedes. A otros sí he tenido más contacto con más frecuencia por la carga de trabajo que han venido desempeñando al interior de cada uno de sus consejos. Es para mí un honor volver a estar nuevamente con ustedes en este taller de capacitación y organización electoral. Y agradezco al doctor Luis Miguel Rionda Ramírez, presidente de esta comisión, el que me permitiera el día de hoy platicar con ustedes y darles la bienvenida. Estamos, como bien lo decía nuestro nuevo director, a que aprovecho además para presentárselos a todos ustedes, es el director de organización electoral, el licenciado Erick Gerardo Ramírez Serafín. Ya ha tenido mucho contacto con todos ustedes, ya ha habido mucho intercambio de comunicaciones, sobre todo por correo electrónico, llamadas telefónicas. Y es muy importante en esta última etapa del proceso, porque bueno, ustedes ya llevan varios meses trabajando con nosotros, ya han tenido una muy buena comunicación con las juntas distritales del INE. Pero bueno, se han ocupado de otras actividades, ubicación de casillas, recorridos, coordinación sobre cómo va a llegar su paquete. Ya han hecho logísticas y planes con sus homólogos del INE. Pero bueno, finalmente estamos en la última etapa, en la más delicada, en la más importante. El domingo llegan las boletas electorales a cada uno de sus consejos y es bien importante, bien delicada la labor que a partir de ese momento todos ustedes van a realizar. Por eso es, este curso es maratónico y sobre todo hay mucha gente que viene de muy lejos, que tuvo que madrugar, desmañarse o inclusive llegar desde la noche, me informa el director de organización. Pero bueno, agradecemos su presencia, su entusiasmo y seguramente con la información que el día de hoy les van a proporcionar a lo largo del día, van a tener muchos más elementos para que ustedes puedan desempeñar su trabajo de manera muy puntual, muy correcta. Ustedes han hasta el día de hoy realizado una labor muy buena, eso nos da a nosotros como Consejo General, como Instituto Electoral, mucha tranquilidad y mucha… estamos convencidos de que estas elecciones van a salir como los guanajuatenses las merecen. Creo que sin mayores calificativos de desconfianza hacia la ciudadanía. Por eso la labor que en estos últimos días van ustedes a desempeñar es muy importante. Quiero destacarles algo que para mí es muy importante. Los consejos electorales son básicos para poder llevar a cabo una elección y en ese sentido, de pronto el hecho de que los consejeros en el Consejo General no podamos estar tan cercanos a ustedes no significa que los hayamos abandonado. Estamos con ustedes, reconocemos su trabajo y la labor tan delicada que ustedes desempeñan al interior de cada municipio y de cada distrito. A veces que la comunicación no sea tan fluida con los consejeros del Consejo General y con todos ustedes no significa que no estemos conscientes e informados de la labor que ustedes están desempeñando. Por eso el llamado es a que cualquier duda e inquietud que ustedes tuvieran, ya sea que la canalicen a través de cada una de las direcciones de la DOE o, por ejemplo, ahora de la dirección de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, por la información que va a empezar a fluir a partir de ahora a los consejos. Pero también siéntanse con la confianza en determinado momento de que si los teléfonos no obtienen comunicación porque no les contestan las llamadas, porque son muchas las llamadas que de pronto entran a las direcciones y, bueno, atender una llamada implica desatender todas las demás. Entonces, siéntanse con la confianza de mandarnos un correo electrónico a su servidora, inclusive a los propios directores, porque de pronto es más fácil atender una llamada y seguir viendo el correo y seguir dándoles atención. Entonces, no están solos, no se sientan así, no se sientan desprotegidos. Ahora a veces la información seguramente ustedes la tienen más rápido del INE y eso es entendible porque ellos son los que generan la información. Ahora con las facultades exclusivas que la reforma le otorga al INE, entonces ellos generan información y es más rápido que les llegue a través de ellos estas comunicaciones. Eso no significa que no les estamos dando a ustedes la atención, simplemente que en lo que a nosotros nos llega también la información de manera oficial, en lo que se adoptan o adaptan los lineamientos o los acuerdos emitidos por el Consejo General del INE o disposiciones administrativas, tardamos un poco en hacerles llegar a ustedes instrucciones, pero no se sientan abandonados ni se sientan que no les estamos dando la información que ustedes necesitan para desempeñar su trabajo. Es muy importante lo que ustedes llevan a cabo en cada uno de los consejos, lo han demostrado de esta manera y bueno, simplemente nuestro voto de confianza, sabemos que lo van a hacer muy bien. Muchos de ustedes ya tienen experiencia, pero sobre todo tienen las ganas y la disposición de brindar en sus municipios y en sus distritos una muy buena elección para todos los guanajuatenses. Me da gusto verlos aquí, espero que este taller sea de mucho beneficio para todos, espero que se resuelvan todas sus dudas y cualquier inquietud por favor con toda la confianza su servidora y estoy segura que también el consejero Luis Miguel Rionda y el resto de nuestros compañeros estarán atentos a poderles desahogar cualquier duda o inquietud. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias consejera. Ahora vamos a escuchar la breve intervención que el doctor Luis Miguel Rionda Ramírez tendrá bien a compartirnos. Yo solamente para unirme a la bienvenida que expresó ya la consejera Yari Zapata y pues de manifestarles mi alegría de que pues sea tan evidente el grado de compromiso que tienen los consejeros, las consejeras distritales, municipales del IEC. Y bueno, pues también quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a nuestro nuevo director de organización, al licenciado Erick Ramírez y a su equipo de apoyo en la dirección de organización por haber armado este taller que era muy necesario, era urgente tenerlo, haberlo armado con, pues ni modo, con premura si ustedes quieren, pero con eficiencia. El día de ayer tuvimos la primera sesión con el grupo A, por llamarlo de la forma de los consejos, y fue un todo un éxito. Yo espero, estoy seguro más bien, que esta segunda sesión con el grupo B tendremos también ese mismo éxito. Yo les quiero rogar que tengan la más amplia confianza para expresar cualquier cuestionamiento que se les venga en mente. Es ahora que estamos a tres semanas del proceso electoral, de la jornada electoral, que es, digamos, estamos a tiempo para resolver cualquier problema que se esté presentando a nivel de los consejos. Entonces, por favor, sean lo más abiertos, honestos posible, manifiesten sus necesidades. Sabemos que hay, en los diferentes consejos, hay necesidades que todavía es necesario atender. Pues hay que hacerlo, hay que detallarlo. Resulta muy difícil desde oficinas centrales tener una idea más o menos clara del detalle de la necesidad concreta, sobre todo las necesidades que se nos van a presentar el día de la jornada o previas, para poder en estos momentos hacer lo necesario, ya sea en términos administrativos o organizacionales, y atender las necesidades específicas. Entonces, pues muchas gracias y aquí estaremos con ustedes acompañándolos a lo largo de la jornada. Muchas gracias. A las 10 de la mañana tenemos una sesión del Consejo General. Nos vamos a tener que disculpar un rato, pero haremos hasta lo imposible por estar aquí el resto de la jornada con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra. Los invitamos a tomar parte en los espacios reservados para que nos acompañen en los trabajos que hoy comenzamos para este taller. Vamos a comenzar con el… Antes que nada, bueno, siguiendo en esta lógica de la mecánica, les entregaron un folder. En ese folder habrán de encontrar dos documentos. El primer documento se refiere a las rutas de distribución de la documentación electoral, que dentro del programa es un tema específico en el cual se le van a mostrar los documentos y materiales electorales, así como las rutas que habrá de seguirse para la recepción de estos materiales, que como ustedes verán ahí en ese documento en la parte superior, dice que la recepción de los documentos electorales será el día domingo 17, saliendo de la empresa Litoformas que está ubicada en Tlanepanto, Estado de México, alrededor de las 8 de la mañana, lo que significa que habrá de llegar entre las… dependiendo del destino, 11, 11 y media. Entonces, eso nada más para que lo tengan a manera de… de reservar ese documento para en el momento en que se ha expuesto el tema, pues lo consulten. Otro documento que tienen ahí es una hoja que dice, escriba aquí su duda o sus dudas. Ese es el documento donde podrán expresar todas sus inquietudes, con el propósito de que nosotros al conocerlas, pues se las podamos atender. Bien, entonces comenzamos, como ya decíamos, con el tema de mecanismos de recolección y centros de acopio. Ya mencionaba tanto el consejero como la consejera este nuevo modelo de comunicación que el legislador ha tenido a bien hacer en la materia político-electoral. El 14 de diciembre del año pasado se firmó un convenio de coordinación con el Instituto Nacional Electoral, entre otros temas, pues trae lo que es la casilla única de la cual se desprende un anexo técnico. En ese anexo técnico se aterrizan varios temas, entre los cuales resalta los mecanismos de recolección, que es el tema que ahora vamos adentrarnos a él para conocerlo. El 28 de abril de 2015, los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato aprobaron los acuerdos sobre los mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas electorales. Estos acuerdos se tomaron en los 14 distritos que componen la distritación federal, excepto en el 09, que corresponde a Irapuato, porque ahí no propiamente existe un mecanismo, por la cercanía tanto de los consejos del INE como los del IER. En la presente filmina pueden ustedes apreciar que comienza este mecanismo de recolección de la documentación electoral de las casillas con la presencia de los funcionarios de los CAES en la mesa directiva de casilla. Estos trasladan a los centros de acopio y traslados fijos esos paquetes electorales a través de un taxi para después una vez acopiados en el centro de recepción y traslado fijo al consejo municipal. Del consejo municipal pasan al centro de acopio y del centro de acopio tendrán que tener como destino final los consejos distritales. Dentro de los acuerdos tomados en el seno de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral se prevé lo siguiente, que son la designación de los funcionarios responsables de los centros de recolección y traslado. Me voy a permitir dar lectura a cada uno de estos acuerdos que lo que ustedes ven es el concentrado, la sustancia de estos acuerdos que concentran los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales. En la primera columna se anota el Distrito Federal que corresponde. En la segunda columna los responsables de llevar a cabo esta recolección y por quienes serán auxiliados. En lo que corresponde al Distrito 01 con cabecera en San Luis de la Paz, existen 17 supervisores electorales y auxiliados por 19 capacitadores asistentes electorales. Para el caso del Distrito 02 con sede en San Miguel de Allende, los responsables de estos mecanismos de recolección serán un técnico, un operador de equipo tecnológico, así como un auxiliar de atención ciudadana y un técnico electoral, auxiliados estos por dos técnicos electorales y un supervisor electoral, además de un operador de equipo tecnológico. En el 03 de León, este mecanismo al estar en el mismo edificio, pues no aplica. En el 04 distrito con cabecera en Guanajuato, los responsables son un verificador de campo, un jefe de oficina, de seguimiento y análisis asistidos por un técnico electoral, 14 supervisores electorales y un asistente electoral. El Distrito 05 y 06 de León tiene la misma suerte que el 03. En lo que corresponde al 07 con sede en San Francisco del Rincón, tendrán como responsables un verificador de campo, un auxiliar distrital, un asistente distrital de capacitación electoral y un técnico de actualización cartográfica, y con esto se prevé que sea suficiente sin tener una necesidad de quien los auxilie. En lo que corresponde al Distrito Federal 08 con sede en Salamanca, los responsables serán un técnico de campo, un supervisor y un jefe de oficina. Los auxiliares, un técnico electoral y dos supervisores. Irapuato es el caso que les comentaba, que no aplique este mecanismo porque el Consejo no tomó acuerdo al respecto. El Distrito 10 con sede en Uriangato, los responsables son tres técnicos electorales, un supervisor electoral, auxiliados por un técnico de la Junta Distrital y tres supervisores electorales. En el Distrito Federal 11 con sede en Pénjamo, cuatro responsables, dieciocho auxiliares. En Celaya no aplica. En el Distrito 13 con sede en Valle de Santiago son cinco técnicos electorales, un técnico de actualización cartográfica, asistidos por diecinueve supervisores electorales. Para el último Distrito Federal, que es el 14 con sede en Acámbaro, ahí existen dos criterios de los centros, que es el criterio fijo y el itinerante. Para el caso del fijo es un auxiliar de organización electoral, un responsable de módulo, así como tres técnicos de organización electoral. Y en cuanto al itinerante serán los responsables los diez supervisores electorales, asistidos los primeros, es decir, los fijos por cuatro operadores de equipo tecnológico, un auxiliar de atención ciudadana, un digitalizador de medios y un responsable de módulo y cinco supervisores electorales. En cuanto al itinerante serán asistidos por la misma cantidad de responsables, que son diez supervisores. Los representantes de los partidos políticos podrán acreditar ante el Consejo Distrital del INE un representante propietario y un suplente. En San Luis de la Paz tendrán siete centros de recolección apoyados por 124 DAT y los funcionarios que se trasladarán serán uno por cada mesa directiva de casilla. En la última columna vemos que si está considerado en ese acuerdo del Consejo Distrital, si se incluyen los paquetes electorales del IEC, para el caso que estoy mencionando, si lo incluye, que es el de San Luis de la Paz. En el Distrito 02, con sede en San Miguel de Allende, el número de CRIT son cuatro, el número de DAT considerado 127, y aquí no se considera incluir los paquetes del IEC. En León, el 03 de León no menciona, o más bien tiene como cero, número de CRIT, pero son apoyos por 123 DAT y considerados uno por cada mesa directiva de casilla, y si se considera incorporar los paquetes electorales del IEC. En la 04 de Guanajuato, el número de CRIT son dos, con número de DAT 142, y la distribución es dos por cada mesa directiva de casilla, incluyendo los paquetes electorales del IEC. En el 05 de León, el número de DAT no tiene número de CRIT, número de DAT son 120, uno por cada mesa directiva de casilla, incluyendo los paquetes electorales del IEC. Para el Distrito 06 de León, el número de CRIT cero, número de DAT 122, y está considerado uno por cada mesa directiva de casilla, incluyendo los paquetes electorales del IEC. Siguiendo con el 07, el número de CRIT son dos, número de DAT 129, y los funcionarios que se trasladarán son dos por cada mesa directiva de casilla, incluyendo los paquetes electorales del IEC. Salamanca, el 08, el número de CRIT 3, estando pendiente el número de DAT y el número de funcionarios que se trasladarán, y sí está considerada la inclusión de los paquetes electorales del IEC. El 09, que les comentaba, no tomó acuerdo respecto a los mecanismos de recolección, cómo se hará esta implementación. En el Distrito 10 de Uriangato, el número de CRIT son cuatro, el número de DAT 123, y el número de funcionarios que se trasladarán serán uno por cada mesa directiva de casilla, y sí incluye los paquetes electorales del IEC. En el Distrito 10 de Uriangato, el número de CRIT son cuatro, el número de DAT 0, y por consiguiente, pues no dice el número de funcionarios que se trasladarán, y no incluye el acuerdo, los paquetes del IEC. En Celaya, el 012, no incluye el número de CRIT 0, el número de DAT 108, distribuidos dos por cada mesa directiva de casilla, y sí incluye los paquetes electorales del IEC. En Valle de Santiago, el Distrito Federal, tres, número de CRIT son tres, número de DAT 124, y son dos por cada mesa directiva de casilla, e incluye los paquetes electorales del IEC. En el Distrito Federal, 14, con sede en Acámbaro, número de CRIT considerados son cinco, número de DAT 120, y de funcionarios que se trasladarán son uno por cada mesa directiva de casilla, incluyendo los paquetes electorales del IEC. De este análisis, de cada uno de los trece acuerdos recogidos que nos comparte el Instituto Nacional Electoral, acordados en el seno de los distritos federales, se desprende que en su mayoría los consejos distritales del INE apoyarán al presidente o secretario de la casilla en la que se entregan los paquetes electorales al Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que corresponda. Pero no hace mención sobre el traslado de los paquetes electorales de la elección de diputados locales al distrito, al Consejo Distrital correspondiente del IEC, por lo que hace necesario establecer mecanismos para establecer centros de acopio. Entrando al tema de centros de acopio de paquetes, este, como saben, es un espacio eventual o provisional destinado para recibir la paquetería electoral dentro del inmueble del Consejo Municipal, según corresponda, en los cuales se recibirá la documentación de las mesas directivas de casilla de la elección de diputados locales. Se sugiere que los integrantes del Consejo Distrital que designen centros de acopio realicen estas tres acciones. Primero, visita al lugar que deba habilitarse para tal propósito, conocer los espacios en que se operará, así como verificar las condiciones de seguridad y resguardo de la documentación electoral. Se tiene previsto, derivado de este análisis, que se asignarán como centros de acopio a 32 consejos municipales. Hacemos esta anotación, muy importante, que por ningún motivo deberán abrirse los paquetes electorales en los centros de acopio. Ahora veremos cómo será la integración de los centros de acopio. Existen dos figuras, una es la de coordinador y la otra de auxiliar. Las funciones del coordinador, que será una sola persona, deberá cumplir con las funciones de recibir los paquetes electorales de diputados locales, según corresponda, así como depositarlos y resguardarlos provisionalmente. Recibir los paquetes de los presidentes de las mesas directivas de casilla en el orden que vayan llegando, guardar y hacer guardar para el mejor funcionamiento del centro de acopio, guardar y hacer guardar el orden para el mejor funcionamiento del centro de acopio y levantar el acta circunstanciada del desarrollo de los eventos y entregarla al presidente del consejo municipal dentro de las 24 horas siguientes. La figura de auxiliar, que tendrán que ser dos personas que apoyen con esta función, tendrán entre sus actividades orientar al funcionario de casilla respecto a dónde entregan los paquetes y una vez constituido en el consejo municipal correspondiente, ordenar numéricamente los paquetes recibidos y trasladarlos al consejo en el vehículo oficial designado para tal propósito. Vemos aquí en esta tabla quién, dónde se designarán centros de acopio. En la primera columna, la información que contiene es el consejo que designa, la cabecera municipal y los consejos municipales designados como centros de acopio y los paquetes electorales que acopiará. En el distrito 1, con cabecera municipal en Dolores Hidalgo, acopiará los paquetes de los consejos de Ocampo, San Diego de la Unión y San Felipe. Todos los paquetes son distritales. En el distrito 2, con cabecera municipal en San Luis de la Paz, acopiará los paquetes de los consejos municipales de Atarjea, Doctor Mora, San José Turbide, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Jichú. Estos paquetes son distritales. En el distrito 8, con cabecera municipal en Guanajuato, acopiará los paquetes de una parte de Silao de la Victoria, siendo estos distritales. En el distrito 9, con cabecera municipal en San Miguel de Allende, acopiará los paquetes del consejo municipal de Dolores Hidalgo, una parte, y estos son distritales los paquetes. En el distrito 10, con cabecera municipal en San Francisco del Rincón, acopiará los paquetes de los consejos municipales de Purísima del Rincón, Romita y la otra parte de Silao, siendo estos paquetes distritales. En el consejo municipal 13, con sede en Salamanca, acopiará los paquetes de los consejos municipales de Abasolo, Pueblo Nuevo, y estos paquetes son distritales también. En el distrito 14, con cabecera municipal en Celaya, acopiará los paquetes del consejo municipal de Villagrán, siendo este paquete distrital. En el distrito 17, con sede en la cabecera municipal en Apaseo del Grande, acopiará los paquetes de los consejos municipales de Apaseo del Alto, como Unfort y Tarimoro, siendo estos paquetes distritales. En el consejo distrital 18, con sede en Pénjamo, acopiará los paquetes de los consejos municipales de Cuerámaro y Manuel Doblado. Estos paquetes son distritales también. En el distrito 19, con cabecera en Valle de Santiago, acopiará los paquetes de los consejos municipales de Guanímaro y Jaral del Progreso, siendo estos paquetes distritales. En cuanto al distrito 20, con sede en la cabecera municipal de Yuriria, acopiará los paquetes de los consejos municipales de Moro León, Uriangato y Santiago Marabatío, paquetes distritales. En el distrito 21, con sede en Salvatierra, acopiará el paquete del consejo municipal de Cortazar, siendo este paquete distrital. Finalmente, en el distrito 22, con sede en cabecera municipal de Acámbaro, acopiará los paquetes de los consejos municipales de Coroneo, Jerecuaro y Tarandacuau, siendo estos paquetes distritales. Aquí vemos, a grosso modo, los lineamientos para la operación de los centros de acopio. Cada consejo que designa centro de acopio contará con el transporte necesario para la recepción de paquetes y traslado que para tal efecto se diseñen. El mecanismo de los traslados de los paquetes de diputados locales del centro de acopio al consejo distrital, según corresponda, será sobre la base de estimaciones y análisis que acuerde el consejo que designó centros de acopio, pudiendo ser estas dos opciones según se adapte a las necesidades de las circunstancias, tanto físicas como de logística de cada uno de los centros de acopio. El primero puede ser por cortes numéricos, es decir, que cada determinado número de paquetes, que este traslado sea, dependiendo del número de paquetes con que se cuente en el municipio. Es decir, ustedes decidirán si al corte de 20, de 50, de 70, según corresponda a sus circunstancias, podrán hacer el envío de los paquetes. El otro criterio es de cortes temporales, es decir, habrán de hacer cortes de tiempo, es decir, de 90, 120 o 180 minutos. Insisto, esto dependerá de las circunstancias propias de cada uno de los centros de acopio y los efectos que esto tiene para hacer llegar los paquetes electorales. Dependerá esto de la fluidez de entrega y distancias entre el centro de acopio, asentado en el Consejo Municipal y el Consejo Distrital que lo nombró. Una vez que se recibe y remita la totalidad de los paquetes electorales, el coordinador cerrará el acta circunstanciada, misma que deberá ser firmada por el coordinador y los auxiliares, además de los representantes de los partidos políticos que deseen hacerlo. Y esto nos lleva a las funciones de los representantes. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes podrán estar presentes en las etapas de traslado y la entrega de la documentación electoral. Lo que ellos deberán hacer, esto es como a grosso modo poderles decir, las funciones que tendrán los representantes es observar la entrega-recepción de los paquetes electorales, como cada partido tendrá derecho a acreditar a un representante propietario y un suplente para vigilar el mecanismo de recepción y traslado integral. En el interior del centro de acopio sólo podrá permanecer una persona, pudiendo sustituirse ésta en cualquier momento. Otra observancia que deberán tener es que no deberán intervenir en las funciones del coordinador ni de los auxiliares de los centros de acopio. Los representantes deberán ser acreditados en los consejos que se designen centros de acopio a más tardar el 29 de mayo de este año. Y finalmente, firmar el acta circunstanciada cuando así quisiera hacerse. Con esto termina la presentación que se refiere a los mecanismos de recolección y los centros de acopio. En síntesis, seguramente ustedes ya tienen los acuerdos que se tomaron en los consejos distritales del INE, que seguramente se los compartieron. Entonces, la presentación que acaban de ver es esencialmente los acuerdos que se tomaron en el seno, insisto, de cada uno de estos distritos electorales federales para establecer los mecanismos de recolección. Entonces, para mejorar esa coordinación, se ha elaborado una circular entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Instituto Nacional Electoral, donde se les dice que deberán establecer esa coordinación estrecha con los consejos distritales para mejorar ese mecanismo, para afinar ese mecanismo de recolección de los paquetes electorales y así poder llevarlos a los consejos distritales. A reserva de que se les comparte esta circular, el punto 3 de la circular que se les habrá de enviar a la brevedad se refiere a mecanismos de recolección y traslado a los paquetes electorales al término de la jornada electoral que dice, los mecanismos de recolección para los paquetes electorales tanto de las elecciones locales como de la elección federal se ejecutarán tomando como base los centros de recolección y traslado tanto fijos como itinerantes y los dispositivos de apoyo que el Instituto Nacional Electoral aprobó en la sesión de los consejos distritales a realizarse el 28 de abril del presente año Los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral a la fecha han comunicado a los consejos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato los acuerdos adoptados para aprobar los mecanismos de la recolección de los paquetes electorales los capacitadores asistentes electorales apoyarán al presidente de la mesa directiva de casilla para el traslado de los paquetes electorales a la respectiva sede de los consejos municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y o a los centros de recepción o a las respectivas sedes de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral En todo caso, los consejos electorales de ambos institutos determinarán de manera conjunta las particularidades de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales en el ámbito de su competencia tomando, insisto, como base los acuerdos conducentes adoptados por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral así como las 1.736 áreas de responsabilidad atendidas por los capacitadores asistentes electorales En este sentido, se hace necesario que los consejos municipales y distritales del IEC aprueben a la brevedad los mecanismos de recolección tomando como base los acuerdos de los consejos distritales federales del Instituto Nacional Electoral y recibirán consigo una relación anexa a esta circular, la 02, que es lo que he leído la relación anexa muestra el destino final tanto de los paquetes federales como locales En resumen, tendrán ustedes que acordar con los consejos municipales con los consejos distritales del IEC los mecanismos de recolección tomando como base los acuerdos tomados por ellos en sus distritos federales para así detallar los mecanismos de recolección de los paquetes electorales Insisto, esta documentación la van a recibir la brevedad que les sirviera como insumo para llevar a esos acuerdos con el Instituto Nacional Electoral en los mecanismos de recolección de los paquetes electorales Bien, esto es todo lo que tendríamos que decirles de los mecanismos de recolección y centros de acopio En la papeleta que tienen pueden ahí anotar las dudas que vayan surgiendo de la presentación de los temas para en el momento, antes de concluir el taller, se les pueda dar una respuesta Ahora vamos a pasar al segundo tema que es la presentación del programa de resultados electorales preliminares que aquí el ingeniero Erick Carrillo nos hará la presentación de la implementación del programa de resultados electorales preliminares Muchas gracias, muy buenos días Mi nombre es Erick Carrillo y soy el titular de la dirección bueno, ahora Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones El día de hoy vamos a estar presentando el mecanismo de recolección bueno, no de recolección de datos, de captura de resultados electorales preliminares y también lo que van a utilizar como el canto el mismo día de la jornada electoral y en su caso el cómputo del miércoles siguiente Tengo entendido que la mayoría de ustedes son municipales, si no me equivoco y como saben, en esta ocasión la captura de los datos se va a llevar a cabo en todos los consejos municipales de tal forma, por ejemplo, alguien que está en Ocampo van a llegar ahí los paquetes de los comicios municipales y los distritales y se van a capturar ahí mismo en sitio mientras que el paquete sigue su curso hacia la cabecera distrital en Dolores Hidalgo para su captura en canto Entonces vamos a tener tres momentos muy bien diferenciados que son el PREP, que en un momento mis compañeros me van a hacer el favor de explicar cómo va a ser la logística y cómo va a ser la parte del canto Antes de irme más adelante también quiero comentarles que basado en los lineamientos del INE es necesario hacer unos simulacros, tres simulacros previo a la jornada electoral en esta ocasión, en teoría deberían de haber sido los domingos tres domingos antes de la jornada electoral debería de haber sido este 17 de mayo sin embargo sé que van a estar ocupados en la parte de recolección de documentación electoral entonces en esta ocasión el primer simulacro se va a cambiar para el martes 19 a las 10 de la mañana Los siguientes dos van a ser el domingo 24 y domingo 31 El del domingo 24 y el domingo 31 van a ser a las 6 de la tarde ¿Por qué a las 6 de la tarde? Porque estamos tratando de simular un entorno real a lo que vamos a vivir el día de la jornada electoral entonces vamos a tratar de hacerlo a esas horas La idea fundamental del PREP si bien ustedes no van a estar operando los equipos si van a estar ahí trabajando de la mano con los equipos y con la gente que va a estar operando los equipos es primero que los capturistas se familiarizan con el sistema y que detecten anomalías o algunas fallas que está teniendo la aplicación para poderla nosotros corregir a la brevedad posible entonces al menos vamos a tener esos tres simulacros de manera formal y nosotros estaremos trabajando algunos otros de manera informal durante la semana sin tanta intervención si no es necesaria de parte de ustedes pero sí para la parte técnica, no para arreglar ajustes de la aplicación Los lineamientos del INE también nos marcan que los presidentes atiendan esos simulacros formales con la intención de generar informes de generar quienes estuvieron presentes les vamos a mandar una línea, unos documentos de todo esto para que no lo apunten pero nosotros se los hacemos llegar y que a su vez lo remitan a sus consejos locales pues en sesión con sus consejos y a su vez al consejo general aquí en el instituto sobre todo lo que encontraron durante los simulacros qué tipo de fallas, quiénes asistieron, qué partidos políticos esos tres simulacros son también públicos de tal forma que sería importante que extendiera la invitación a los representantes de partidos políticos pues si gustan acompañarnos esos días no voy a platicar mucho de la teoría más bien voy a permitir que mis compañeros les expliquen un poco cómo va a ser la logística en esta ocasión y quienes ya participaron en los procesos anteriores saben que trabajamos en otras ocasiones con equipos celulares en esta ocasión no lo vamos a hacer así vamos a trabajar con unas tabletas y con los equipos de cómputo entonces cambia un poquito la dinámica pero ahorita que mis compañeros me hagan favor de platicarlo muchas gracias buen día les voy a platicar un poco de lo que consiste el programa de resultados electorales preliminares y también la parte en donde ustedes participan como bien lo dijo Erick no participan ustedes o no están presentes cuando se hace lo que es la captura del acta pero sí tienen una participación en las diferentes etapas de lo que es este sistema son las siguientes primero llega lo que es el acta posteriormente se pasa a lo que es el capturista el capturista va a estar apuntando todos los resultados y va a tomar lo que es la imagen del acta de tal manera que después otra persona va a hacer lo que es la verificación de que esa información que fue capturada y que fue tomada la imagen del acta es la correcta posteriormente bueno esta parte nos habla de lo que es la persona que lleva el acta que se va a llamar a copiador se lo lleva a lo que es la captura y digitalización del acta nosotros vamos a contar con un módulo en todos los consejos municipales este módulo es el que va a tener la tableta y va a permitir lo que es la captura del acta y también la toma del acta de la digitalización de la parte de la toma de la fotografía posteriormente de acuerdo a la cantidad de actas que haya puede existir otra persona que lleve el acta hacia lo que es un verificador que es la persona que va a ver que todo esté capturado de manera correcta y por último entra lo que es el supervisor esta persona lo que hace es ver que todo el proceso esté funcionando de manera correcta este es el proceso ideal que no hay ningún problema para lo que es la captura del acta en caso de que haya un problema es donde ustedes intervienen ¿qué es lo que pasa? puede existir la posibilidad que llegue el paquete electoral sin el acta así se le conoce en caso de que no llegue el acta PREP la persona que es la supervisora o coordinadora deberá de ir con lo que es el secretario del consejo correspondiente ya sea el secretario o el presidente entonces le va a solicitar el acta de canto esta persona le va a proporcionar el acta de canto para que pueda hacer todo lo que es el proceso de captura de toma de la imagen y verificación y posteriormente a la entrega de esa acta a lo que es nuevamente el consejo esto se va a hacer ya en los tiempos ya vamos a definir en qué tiempos y de qué manera también a ustedes les permita también hacer esa acción entonces esa sería la parte que se tendría que considerar eso es en sí todo el proceso que se lleva lo que es el programa bueno ya por último sería la que es la publicación de resultados la publicación de resultados se va a ver en lo que es web y en los consejos ¿sí? entonces esa es la parte de del PREP de manera de lo que es el inicio hasta el final como les había comentado Eric bueno como les había comentado Eric hay tres simulacros ¿sí? ya les comentó también que se tienen que hacer informes es muy importante los informes de asistencia participación y resultados ya también se les va a hacer llegar lo que son los los informes ¿sí? este sería ya totalmente el proceso no sé si tengan alguna duda o comentario vale hacer la precisión que nosotros como unidad técnica de sistemas vamos a capacitar a los capturistas a través de los ingenieros de soporte que están en cada uno de sus consejos para que pues estén familiarizados con la aplicación eso no les corresponde a ustedes todo eso nosotros lo vamos a hacer vamos a pedirle a cada uno de los ingenieros de soporte que nos acompañen aquí en sitio y ellos a su vez capacitar a cada uno de los capturistas que ya tengo entendido se presentaron en sus consejos la semana pasada para atender las necesidades del PREP tenemos aquí un poco de la exhibición de cómo vamos a trabajar ese día por si gustan pasar a a conocerlo y que mis compañeros les expliquen cómo va a ser la logística tanto del PREP como del canto como del cómputo del miércoles siguiente ¿verdad? no sé si tengan alguna duda o comentario antes de pasar por acá pues muchas gracias si gustan pasar por aquí ¿verdad? 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 ¿verdad?